¿Qué es lo Latin Tracks? Puta, lo Latin Tracks es la familia mía, perdón, es la ganga que yo tengo, así como Panic Room también, que es la ganga de Yeezy, de Moni, de todo eso, también somos todos familia, más que música, hacemos... Me estabas comentando que te confundías, de que Panic Room, Latin Track... Ah, sí, todos siempre me dicen, oh, es que el Panic rompiendo y todo, y puta, el Panic rompiendo también, el Latin rompiendo y todo, pero me dicen si yo soy de Panic, yo no soy de Panic, o sea, yo, porque siempre a todo el mundo yo leo mensajes, ¿no?, que me dicen, pero a explicarles que yo, o sea, yo no soy de Panic, yo soy Latin. Pero puta, Rebel y todo, y Yeezy, todos nos quieren y somos familia, perdón, me entiendes, Rebel incluso me dice, oye, tú eres, tú puedes ser Latin, pero tú también eres Panic, perdón, y yo me siento así querido, perdón, y puta, y somos todos así como que, puta, una hermandad bien chévere, perdón, me entiendes, yo los respeto mucho por su música a ellos y los admiro también porque, puta, más que todo yo los conozco como personas, perdón, me entiendes, y puta, y son buenas personas, y son personas de bien, y son personas que me apoyan y que están ahí apoyándome y todo, y yo me siento así bien querido, perdón, 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 perdón. Eso hace que Yeezy me inspire a hacer mejor música y demos mejores contenidos y estamos dándole al público algo que ellos quieren escuchar y están contentos, y eso es lo que nos motiva a nosotros también. Claro, están ahí de rompe, ustedes como Latin Tracks, también como que tienen, como se apoyan entre Panic Room, Latin Tracks y... Claro, nos apoyamos entre todos. Pero Latin Tracks se centra más en Drill, ¿verdad? Latin Tracks nos centramos en todo, mira, Drill, porque hemos estado sacando mucho Drill últimamente, pero es un Drill muy bueno, que pueden escuchar, es un Drill que acá no lo están haciendo mucho, porque todos digan que, puta, pueden hacer Drill, a uno no le sale, y puta, y sipe, jodón. Bien ahí, ¿y qué proyectos se vienen como Latin Tracks, bueno? ¿Qué proyectos se vienen? Se vienen muchos proyectos, bueno, se vienen proyectos de Firi, Firi está también soltando buena música, lo ha soltado ayer un tema con Orens, que ha dado mucho que hablar por ahí por las redes, pero normal que sigan hablando, cada quien tiene su opinión, nosotros no podemos callar a la gente que no hable. Claro, la gente siempre puede comentar y todo, nosotros estamos dispuestos a oír, si no le gustó este tema, le puede gustar el siguiente, y normal, ¿me entiendes? Esa es la música, es el tema de estar rompiendo y normal. Solo no le gusta lo que empujan, nada más, pero de ahí... Hay mucha gente que no le gusta lo que nosotros hacemos, porque no sé por qué no le gusta, si da otras cosas que entender. Pero tú sabes, hermano, que a todo el mundo no vas a caer bien, no te va a gustar. Claro, pero eso es normal, la gente tiene su opinión, la gente tiene derecho a hablar, por algo se le hizo la boca, ¿no? Entonces también tiene derecho a los ojos a ver y todo normal, ¿me entiendes? Son su opinión de ellos, se respeta su opinión, otras cosas que ellos dijeran, no, tú no puedes opinar, cosas así, no, güey. Vamos a opinar a la gente que está acá, Jis y Mónica, ¿qué opinan al respecto, mano, de toda esta vuelta? Mira, el tema de Firi y de Orens está que rompen, ¿me entiendes? Pero hay gente, o sea, no es que no le guste a la gente, sino que hay gente que le duele que otra gente suene mejor que ellos, ¿me entiendes? Y se ponen a comentar y a hablar huevadas y... Pero eso es normal, eso es normal, ¿me entiendes? Para nosotros, en realidad, nosotros nos da igual a todos, ¿me entiendes? Lo tenemos que ver en mente. Es bueno que ellos den su comentario y su opinión. Aún así, nosotros sabemos que esa es nuestra opinión, ¿me entiendes? Ellos saben que está con Perú, ¿me entiendes? Bien ahí, seguro lo que han hecho. No lo decimos nosotros, lo dice el público que nos escucha y todo, o sea, no es que nosotros estemos inventando y hablando huevadas, que seamos cuatro o cinco gatos, que seamos los mismos. Claro, somos todos ya un imperio, ¿me entiendes? Te digo imperio porque son mucha, mucha gente y a todos los que nos apoyan también, por eso yo le digo, esto se basa de que, puta, que nosotros saquemos algo bueno, porque tú no puedes decir, no, que en Perú no hay apoyo. No, mi hermano, estás equivocado porque tú no puedes obligar a la gente a que escuche tu música, si tu música es una basura, ¿me entiendes? Si todas las huevas en tu letra no sean malos, mi hermano, son como que, que está bien, hay público acá, mano, hay público acá, hueón, y hay gente que apoya de verdad, hueón, pero tú no puedes obligar a la gente a que apoye una música mierda, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres que te escuche, mano, haz buena música y encárgate de ti, no estés mirando a los costados que si este tema fue bueno, no, se está copiando este, no, hueón, si este tema fue bueno, mano, inspírate a hacer algo mejor, no quieras hacerle la cagada o ser envidioso, porque eso, envidiar no te va a llevar a nada, mano, envidiar no te va a llevar a nada, hueón. Yo te lo digo porque, puta, he tenido gente que es así, hueón, envidioso, y nada menos, se le saca del camino y nada, hueón. ¿Hay alguna experiencia que te haya pasado que te haya marcado? Sí, hueón, mucha gente, yo he pasado por cosas buenas y malas, hueón, yo he pasado por traiciones también, así, gente que ha vivido en mi casa, hueón, que le he dado un plato de comer y hoy día están partidos conmigo por dinero, hueón, eso es normal, ¿me entiendes? ¿Y cómo has sabido sobrellevar eso? ¿Cómo te diste cuenta de que, sabes qué, ya no deben ser parte de mi vida? Porque, puta, yo antes era una persona como que, como toda gente, ¿no?, que va creciendo con el tiempo, tú, ser una persona que le gusta derrochar o cosas así, no, no sé, y te juntas como que amistades que, que, puta, solo quieren tener algo de ti, hueón, y chuparse de eso.